Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir Un día más Pida a los niños de México y de todas partes Que pidan a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución De un mundo ideal Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de América y cualquier edad Siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión El mundo necesita de amistad Porque siempre hay alguien a quien va a ayudar Los problemas se resuelven Y el amor Vivan los niños La fuerza que siempre vencerá Vivan los niños Que vayan los hermanos en tu piscina No puedo creerlo que no hay un miliano Yo tampoco Esto no estaba previsto No dejes de cantar, Ángel Siempre aprenderé Sígueme, sígueme ¡Qué horror! ¿Qué dices eso, mi fraca, juechito? ¡Míralo! ¡Origo ángel a tragar tantón para acabar la tensión! ¡Es inaudito! La mera verdad no lo creo capaz de eso ¡Míralo mal! ¡Qué tristoso se ve el chiquillo Echando burbuja, juez A usted le parecerá gracioso Pero yo desapruebo las sucias tretas de tal profesor Maestra, la justifico solo porque sé que está celosa ¡Vecino! ¡Usted se la sabe de todas, todas! Me juro que yo no tuve nada que ver en eso Ni sabía que mi angelito podía cantar Y echar burbuja por la boca al mismo tiempo Pa' mí que usted le puse el jabón toda la noche Para que el jabón le saliera limpiecita ¡Pero se le pasó la mano! ¡Ay, qué opulencia las suyas! No pensé que me fuera divertir tanto Con el ridículo del negro guarro Ángel se está luciendo, Fernando ¡Ay, no! ¡Qué pasión tan original! ¿Nos van a descalificar? No, no te preocupes, Lupita Todo está saliendo bien El público y el jurado están muy impresionados ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Se dice que la aburrida de la celular haría un ridículo mayor Y vaya si no estás tú Escuchas como el público se ría de él ¡Qué maravilloso! ¡Qué original! Los honros se anotaron un 10 Le tomieron el mandado a todos ¡Se merecen un gran aplauso! ¡Por supuesto que sí, Julián! ¡Sí! ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡Nunca a mí nada igual! ¡Ay, eres lindo! ¡Qué lindo! ¡Extraordinario! ¡Bravo! ¡Es genial! ¡Es fantástico! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es nuestro hijo, Cruz! ¡Todos esos aplausos son para él! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, he inventado! ¡Sí, sí! ¡Bravo! 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 ¡Qué espectáculo! ¡Y un gran mayor! ¡Se están ganando el público! ¡Tal vez ganen el primer premio! ¡Fracataste, Rodrigo! ¡Fracasaste! ¡Vivan los niños de México y de todas formas! ¡Tan solo hubieran juguetes! ¡Señoras y señores! ¡Niños y niñas! ¡Pido un aplauso para todos los grupos que participaron! ¡Ya que todos han interpretado sus canciones en forma extraordinaria! ¡Bravo! 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 A continuación, el jurado calificador, presidido por nuestro jefe delegacional, el señor Eladio Ramírez Reynoso, nos entregará el sobre con el nombre de los ganadores. ¡Su atención, por favor! ¡El tercer lugar corresponde a la banda Corazón Azucarado! ¡Bravo! ¡Pasen a recoger su premio! ¡Bravo! ¡Hay que felicitar a estas nenas! ¡Qué bonito cantaron! ¡Qué bárbara! ¡No te enojes, señorita! ¡Estoy seguro que las panteras ganarán el primer premio! ¡No dudo! ¡No, pero yo con mucho entusiasmo a nosotros salvajes! ¡Les aplaudieron sus papás, que son los nacos, que no saben nada de música! ¡Pero el jurado sí! ¡Ellos saben que su numerito les quedó del nabo! ¡Y ahora, el segundo lugar pertenece a... ¡Las Panteras Salvajes! ¡Maestra bonita! ¡Venamos al segundo lugar! ¡Sí, corazón! ¡Felicidades! ¡Todo gracias a su ayuda y a la del maestro precioso! ¡Suban a recoger sus premios! ¡Venamos al segundo lugar! ¡Es excelente! ¡Venamos al segundo lugar! ¡Venamos al segundo lugar! Me late con las ocurrencias de Ángel ¡Los chamacos fueron descalificados! ¡Hay que hacer un golpe muy duro para nuestros muchachitos! ¡Y ahora, el momento esperado por todos! ¡Antes, quiero mencionar que el grupo ganador del primer lugar se hace acreedor a un cheque por... ¡Cinco mil pesos! ¡Después de deliberar, el curado ha decidido por unanimidad otorgar el primer premio a... ¡Seguro que perdimos! ¡Que es igual! ¡Y todo por mi culpa! ¡Vivan los niños! ¡Interpretada por los zorros salvajes! ¡Ya me muero por conocer a ese Emiliano Leal a ver si es tan guapo como dices! La próxima vez que venga a visitar al señor Robles te voy a avisar para que lo compruebes tú mismo ¿Qué novedades tenemos, señoritas? Enseguida le llevo a su oficina la lista de llamadas y pendientes ¿Llegó el mobiliario de la guardería? No, señor, aún no Oh, bueno, pues hablen allá y presionen porque no quiero carreras a última hora Sí, señor La guardería tiene que estar lista y funcionando la próxima semana Y ahora, el grupo triunfador repetirá la canción con la que se llevan el primer premio ¡Con ustedes, los zorros salvajes! ¡A cantar con el mismo entusiasmo, eh! ¡Igual de bien! ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Estoy muy feliz esta vez! ¡De que tenga amigos juntos! No estaba tan irse nada pensando que el negro mugroso haría el ridículo ¡Rodrigo! ¡Tu plan fue su mal revés! ¡Es sitio mal! La idea de darle el jabón fue para que el jurado los descalificara para hacer el ridículo ¡Por lo menos no fuimos descubiertos! ¡Así que fueron ustedes los responsables de las burbujas de cabrón! Estos maestros modernos se valen de cualquier truco para hacerse nota Obligar a Ángela a comer jabón Estuvo demasiado cruel No, no, no fue así, maestra Emiliano fue el primer sorprendido por lo que pasó Maestra, ¿y cómo se explica usted el escenario inundado de burbujas? Eso es un misterio Ni el mismo Ángel se lo explica Mi alma, pa' que se lima con el hecho de jabón y todo salió bien Bien es poco A mí me hubiera gustado que las banderas también ganaran el primer lugar Sobre todo por Simoneta, que desaba tanto ese premio En mala hora, Marisol nos descubrió Yo misma escuché a esos tres cuando hablaban de lo que le hicieron al pobre Angelito Tesoro, yo sé que a Simoneta no le simpatiza a Ángel Pero, ¿prestarse a una broma tan pesada? ¿Bueno? Soy yo, Marisol ¿Qué quieres, Simoneta? Pedirte un favor Un favor muy especial Soy toda a oídos Necesito que me guardes el secreto Si la maestra Lupita y el profesor saben lo que hicimos Se lo dirán a mis papás Y nadie me va a salvar de un castigo horrible Está bien, no iré de chismosa Pero tendrás que hacer lo que yo te diga Sí, sí Te prometo que haré lo que tú me pidas Escucha muy, pero muy bien Mañana a primera hora Mandarán marcar tu diploma para colgarlo en el taller ¿Y por qué tu taller? Para que todos mis clientes lo vean Y sepan la clase de hijos que tengo Nomás no se te vaya a subir y comienza a creerte el muy, muy No, jefe, ¿cómo crees? Para que lo sepas Yo también de chamacos formé un grupito musical ¿De veras? Cántale la canción a Lucas Viejo Para que vea de quién heredó el talento Tenemos un arquero que es una maravilla Se atacan los penales sentados en una silla ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Qué gusto verlos trabajando tan animados! Señora Caradura, se ve renovada, ¿eh? Como que le cayeron muy bien sus vacaciones ¡Ay, de maravilla! ¿Hay novedades? ¡Un pitipuchal! ¡Imagínese que los chamaquitos de la Lupis Ayer concursaron con su grupo musical ¿Y cómo la ve que los muy canijos se ganaron El primero y el segundo lugar? ¿Está delirando, Panchal? ¡Nada de eso! ¡Un gozo de cabal salud! Panchal está diciendo la verdad, señora Los niños me entregaron los trofeos Para que usted los ponga donde convenga Quiero verlos, don Joaquín Sí, señora Caradura Está en su oficina ¡Esto es el colmo! A una no solo la desloman Sino que encima la tachan de cuentera ¿Y qué novedades hay por aquí? Más de las que te imaginas A la maestra Berruguita la jubilaron ¡Qué pena! ¿Y ahora quién dará las clases de música? Ya llegó el nuevo profesor Es muy simpático En poquitito tiempo se ganó la voluntad De mis pequeños corazones ¿Y la tuya también? ¡Ay, por Dios! ¿Cómo se te ocurre? Es que hablas de él con tanto entusiasmo Hemos simpatizado, pero de eso a gustarme ¿Es guapo? A mí me lo parece El mérito no fue mío, Bruno Los niños tienen talento Claro, claro Y ese talento es gracias a la famosa maestra Lupita Pues aunque te hurles El apoyo de Lupita fue determinante para su triunfo No lo dudo Mira, Bruno Si la conocieras Entenderías que su entusiasmo Y su magia Fueron los que motivaron a los niños Para que se entregaran Como se entregaron en el escenario ¡Claro, claro! ¿Quién es este exagero? Pues estás equivocado Ya tendrás la oportunidad de conocer a Lupita Te vas a comprobar por ti mismo que digo la verdad No has hecho más que hablar de esa maravilla de hombre Pero aún no me dices cómo se llama Emiliano Emiliano Leal ¿Emiliano Leal? Sí ¿Por qué te sorprendes? Qué coincidencia ¿Recuerdas al amigo de mi hermano? Al joven que te hablé Sí, lo recuerdo Dijiste que había sido tu primer amor allá en Chihuahua Ay, el mismo El chavo que me robó el corazón hace algunos años Claro que él nunca lo supo ¿Y qué pasa con él? Se llama igual que el nuevo profesor de música Emiliano Leal El Emiliano de quien yo me enamoré Sin que él lo supiera era un muchacho de mundo Viajaba y estudiaba en el extranjero En cambio el profesor Leal es un muchacho sencillo No parece alguien de dinero Imagínate Estudió la primaria en la escuela Patria Unida Definitivamente hablemos de dos personas distintas Distintas aunque con el mismo nombre Sí Lupita es un muchacho humilde Vive con su papá en una casa de huéspedes ¿Será de espaldas cuando sepa que eres el hijo de un rico industrial? No, Bruno Eso no se lo voy a decir ¿Y cómo le vas a hacer? El dinero y el amor nos esconden Pues... Esta será una excepción Lupita no puede saber mi posición económica ¿Por qué no? Prefiero que ella crea que soy una persona Que trabaja como profesor de música para mantenerse ¿Piensas que ella llegue a interesarse más en tu dinero que en ti? No, hombre, no, Bruno, al contrario Pero estoy seguro que si ella se entera de que provengo de una familia caudalada Va a poner distancia entre nosotros ¿El portero podría decírselo? No, Bruno, don Joaquín no lo va a hacer ¿Por qué estás tan seguro? Cuando yo estudiaba en la escuela, mi papá no había hecho fortuna Pero era un niño de barrio como cualquier otro Como la mayoría de los alumnos de Lupita Núñez Más le vale a Simoneta cumplir su palabra Porque de no hacerlo la Lupita y el profesor Emiliano Sabrán, ya nos fueron los responsables de las burbujas de jabón Ahí viene No lo olviden, ustedes se hacen las que no saben nada Hola a todas ¿Simoneta trajiste lo que te pedí? Sí ¿Qué hacen ellas aquí? Pensé que te sentirías mejor estando acompañada de todas tus compañeras ¿Qué onda, Marisol? ¿Para qué querías vicentearnos? ¿Por qué no me quisiste adelantar nada por teléfono? ¿De qué se trata? No coman ansias Compañeros Si Simoneta les quiere decir algo Algo muy bonito que se le ocurrió a ella solita ¿Qué se te ocurrió, Relamida? ¿Qué es lo que tienes que decirnos, Simoneta? ¿Qué? No lo puedo creer Nosotros tampoco Cuando vimos a Ángel echando burbujas por la boca Nos quedamos impactadas Cada vez que abría la boca Más y más salían globitas de jabón Tendrías que haberlo visto Todo el público estaba de lo más divertido Me lo imagino Por eso seguro ganaron el primer lugar No, no Nada de eso Los zorros salvajes ganaron porque lo hicieron muy bien Aunque les confieso que si yo hubiera sido el jurado Entre las panteras y los zorros Hubiera declarado empate No pareces maestra de tus niños ¿Ah, no? ¿Y entonces qué parezco? Mamá gallina Ya no los hagas esperar más, Simoneta Diles a nuestros compañeros lo que viniste a decir ¡Qué oso! ¡Es bonito! ¡Nos vemos!